Música Bienvenidos chavales, como estamos? Soy José Cornejo, soy CCGP3 Y hoy he pensado en hacer una lista de los personajes más difíciles y fáciles de ejecutar Claro, es difícil decidir, como que es realmente más fácil o difícil de llevar Entonces lo he querido subdividir en dos categorías Una por la dificultad o facilidad para ejecutar sus ataques Es decir, lo difícil que sea ejecutar un down for two Perdón, un down for two, un eléctrico, un racis del polo, etc, etc Y luego la dificultad para su main game Es decir, para cómo utilizar las propiedades de los ataques que tiene mi rival Y utilizarlos en cada situación de la partida Vale, pues entonces tenemos cinco categorías Es cierto que he copiado un poco del gazpacho, que muchos de vosotros seguiréis Incluido una categoría especial Y ahora explicaré el por qué, ¿no? Porque probablemente estos cinco personajes de aquí, que realmente son cuatro No juegan a este juego de la manera que juegan el resto de personajes Obviamente cada personaje juega el juego a su manera Y que tienen unas fortalezas y unas debilidades Pero estos creo que son los que más freestyle, ¿no? Básicamente o más gilipolleces o tonterías tienen Entonces, de hecho, esto comenzamos Hablaremos de unos pocos, ¿no? Pero bueno, fácil ejecución y fácil green plan Pues son todos estos personajes que tienen un ataque para cada cosa Y que cada ataque sirve Y tienen un ataque bueno para todo Básicamente Y los que, digamos, los primeros que se nos vienen a la cabeza Con fácil ejecución y fácil green plan Son Shagin y Kazumi Son prácticamente el mismo personaje Están basados en fundamentales Es decir, que Las fundamentales hay que entender una cosa Enten que esto es muy importante Las fundamentales son básicamente tres Hay más Pero uno es el spacing Que es el backdash Es decir, cuando tú estás en la posición neutral El backdash y crear espacio El otro es el keep out tool Que es un ataque Que se puede tirar a cierto rango Independientemente de que golpe o no Y que controlas el espacio Y que por la general O sean counter, o sean hit La unchea Luego está el set step, ¿no? Que son las maneras de las fundamentales básicas de tener Luego hay muchas más El counter, etcétera, etcétera Pero esas son las tres principales Y Shagin y Kazumi Son los que mejor cumplen este patrón ¿Por qué? Porque tienen un ataque bueno para cada cosa Como hemos comentado Tienen un muy buen low En downback4, Kazumi En down4, Shagin Tiene buenas jumpstrings Tiene buenos medios Tiene buenos homings Sobre todo Shagin Shagin tiene tres homings Uno que es counter, launcher, safe Que es el 4-3 El down4-3 Que es otro homing simple Que te dejan una desventaja algo mayor Y luego está el 4-4 Que te dejan Tiene muy buena frame data Y te deja garantía de continuaciones Luego Kazumi A diferencia de Shagin Lo único que se puede abusar más de Shagin De Kazumi Es el rango de la Hawki Y el down4-2 La Kazumi de la Hawki Es una mierda Y sin embargo La Hawki de la Ya me salen La del Shagin Es muy buena Hawki Y puedes abusar de ella Y tiene muy buen rango Y puedes castigar muchos ataques Incluso Bueno, de hecho de esto Dentro de este grueso personaje Tenemos los dos Delecia carácteres por excelencia Que son Fakunran el héroe Cada uno con sus características principales Pero su juego básicamente Se basa en que Tienen mil herramientas buenas Y toda sirve para algo Y su manera de utilizarla Es muy simple A diferencia de otros personajes Como veremos con Fennikon Leo Principalmente Que digamos Que tienes que conocer mucho más Su matchup Y su manera de utilizarla Que no con estos personajes Fakunran Tiene un muy buen homing launcher Como es el Back 4-4 Que es Base si bloquea Y un lucher si golpea Tiene muy buenos counters Tiene muy buenos bajos Que llegan desde mucha distancia Te puede golpear A muchísima distancia Te puede venir corriendo En plus framers Tiene muy buenos castigadores Es cierto que le quitaron El castigador de Trenfield Water Splat Que eso era Un escándalo Tiene el parry Este que tenía el Bruce Lo que pasa es que Es más unsafe Y es más arriesgoso Aunque la gente Lo sigue utilizando Lo tiene todo Vamos Combos muy altos Para el Digamos La ejecución que requiere Por un personaje De la nueva época Y luego está el héroe Que es un poco lo mismo Lo que pasa es que Está más pensado En estar cerca del rival Y tiene ataques De todo tipo Tiene contras Tiene muy buenos bajos Tiene counters Contours con films Tiene jumps stream Muy poderosas Tiene un Hellsuit homing Que te obliga a echarte Tiene Water Splats Que contra el muro Es devastador Tiene una ermita stance Que lo hace todo Un buen bajo Un bajo Perdón Un chequeador Un medio con blasfemes Que te deja En counter launcher Una orbital Que launcha en normal hit Pues bueno Lo tiene todo Lo tiene todo Salvo que el neutral No es muy bueno El resto lo tiene todo Luego estos personajes El Jack Se basa también En fundamentales Como estos dos Como Kazumi y Shagin Pero a diferencia De estos Puede abusar del rango Y es más un personaje De Puedes abusar un poco más De los yolos que tiene Como si los vuelos Que si Te tiras en un momento De la partida Para dar su último golpe Por muy castigable que sea Pero se basa básicamente En el spacing Y en las fundamentales Del juego Pero abusando más De las extremidades Bien De esto Yo creo que El más importante Comentar Estos también Son muy genéricos Todos El Lars Lo que pasa Es que las propiedades Y las herramientas Del Lars Son muy malas O que tengan Mejor cualquier rejuego Yo creo que El más importante Comentar aquí Es el Negan ¿Por qué? Porque es un personaje Que es cierto Que se basa en estos DLC cada vez De hoy en día Pero tiene la particularidad De que tiene Tiene una stance Que es la Intimidation Stars Esta Que es muy poderosa Y además Tiene powercruses Launches Que venden a launch Es decir Es un poco como Si tú interrumpes A A Negan Y él te responde Con un powercrash Te launcha Y te puede hacer Mucho daño El combo Y luego está La del Intimidation Stance Que tiene la posición Esta que te hace Un looper automático Y tiene cosas muy interesantes Pero las genéricas Del juego Se juegan súper fácil Y es súper fácil De entender Luego estaría el King Que es un Chain Throw Puro Es decir Es el rapper Por esencia De este juego Que Si que te puedes liar Más con los Por eso siempre Dudo en colocarlo Te puedes liar Un poco más Con los Throws Como son Sus propiedades Y demás Pero tiene Cinco Throws Específicos Uno es el Tombstone El otro es el El Gigant Swim El otro es el Canobal Booster El que te pone La espalda y mora Un montón Y poco más Y luego algún Chain Throw Un code draw Y ya está Pero si quieres Manear un poco más El personaje A lo mejor Es que te conviene Aprendente algo Un throw Y luego De estos personajes Cloud También es mucho De DLC De carácter De hoy en día Excepto no es DLC Pero es De este tipo De personajes Que lo tienen Un poquito todo Puedes abusar De la Hopkick Que es lo más abusable Y del homing Del back one Que es un escándalo De ataque 16-17 frames Homing Save Watersplad Que encima Para castigarlo Va de patras Y la Hopkick Que va de todo Y luego Otro será La Yoshi Que es un poco Muy Bruce Pero es más opresivo Y tiene las cosas Mucho más claras Porque en las starts Que tiene Tiene los cuatro ataques Que uno es un bajo El otro es un medio Chacador El otro es un counter High altos Y el otro Y el otro es un low Salvable Que cauteriza Y es un counter Y tiene muy buenos Castigados Tanto en wall standing Como en standing Normal Como en whisp Lo tiene todo Bueno luego Saltamos a fácil Ejecución Y difícil En plan Que son esos personajes De que Obviamente Para lo difícil De estos personajes Es como llegas Hasta la situación Donde ellos Tienen la situación Favorable Y como lidian ellos Con esas herramientas Ahí está O sea Sus ataques Probablemente Verás aquí Que salvo Drago no fe El wall riding 2 El resto No tienen ataques Digamos que son Excesivamente difíciles De ejecutar Para llegar a su Propósito Bien pues Los especialistas De estas listas Serían el pol Y el mardo Que son un poco Lo mismo Ya que el pol Habla en un vídeo Y si lo queréis mirar Al spoiler Lo podéis mirar Vamos a hablar Del mardo Mardo que es un personaje Que le interesa Estar cerca del rival Pero Para llegar cerca del rival Tiene un ataque Que le puedo abusar Que es el Homing del backchuk Que es un counter launcher Llega desde muy lejos Pero si bloquea Está tu turno Totalmente perdido Porque es menos 8 Menos 9 Es safe obviamente Pero está totalmente perdido Entonces el problema está Como llego yo Hasta llegar al rival Para poder abluchar Todos mis posts Mis grapplers Mis situaciones Mis setups Y mis combos Ahí está lo difícil Lo que sí que más Puedo abusar De este personaje Es el tackle Y el tackle Tiene diferentes posiciones ¿No? Es cierto que puedo abusar De ello Pero una vez que Digamos El oponente Conoce De que tú Le vas a tirar El tackle Cuando estás En la situación Neutral o más lejos Pues ya te lo puedo Baitear más Es cierto que es difícil Reaccionar Es difícil de romper Es bastante abusable Pero ya te digo yo Que se puede baitear Luego estos personajes De aquí Los evasores Como que rompen Muchas barreras de juego Como son estos dos Como son Zafina Y Link Que son personajes Que juegan A evasivas A stands A no mixas reales Que bueno Que sí que En el momento Que no los conoces Puedes abusar mucho Es decir Que ahora entra La stats Se pone así Y te va de todo Y te puede lauchear Pero en el momento En que El personal O sea Lo que hemos dicho Primero El rival Conoce tu match Tienes que sorprender Mucho más Porque por ejemplo La Link No tiene un mixas real De espaldas Porque tienes Digamos El back roll Este que te tira Y va de mucho Entonces cuando lo quieres chequear No lo chequeas bien Y realmente Cuando tiene el mixas real Es cuando entras a fase rage Pero claro ¿Cuántas veces entras a fase rage Y entras en el mid Perdón El low Safe Launcher este Muy pocas Y la Zafina es un poco Más de lo mismo Lo que pasa es que Tiene mejores genéricos Y tiene mejor juego Sobre todo El down for one Bueno es homing Sobre todo En el 444 Que es un homing Safe Medio Que ya en su casa Tiene algo de pushback Un ataque que lo hace todo Luego estos personajes Vamos a hablar más De la línea de la Kuni Las dejaremos para el último Y hablamos de estos dos Que son personajes De que son evasores Igual que la Link Y la Zafina Pero te están diciendo De tirar el mix up Y aquí está la clave Estos personajes Porque se ponen Porque se ponen en el suelo O te hacen una tontería Y te están diciendo Que te van a tirar el mix up Que ocurre De que si ellos tiran el mix up O te la uchean O te hacen mucho daño Pero cuando tú lo aciertas Vas a obtener más recompensas Que ellos Cuando ellos te lo tiran Entonces Tienen que sorprender mucho más Tienen que pensar mucho Fuera de la caja Y aparte La Lubicloe no tanto Aunque tiene muchos movimientos Pero el video tiene un montón De movimientos Entonces tienes que pensar Mucho fuera de la caja Es decir Tienes que pensar mucho más De lo que realmente El juego te dice Y estos en niveles bajos Son muy abusables Pero cuando subes de nivel Ya con esas tonterías No puedes tirar hacia adelante Luego de estos Vamos a hablar de Alborkin y el Fen Vamos a empezar por el Fen Y luego hablaremos De la Kuni y de la Lidia Fen es un personaje Que tiene mil herramientas buenas Le pasa un poco como al Jhin Pero a diferencia del Jhin Sus herramientas No son tan buenas Y aparte Digamos que es un poco Aprender de todo Y más tronada Y entonces Tienes que saber adaptar Cada situación A cada ataque que se te ocurre Es cierto De que su principal fortaleza A mi juicio Si me preguntas Es estar cerca del rival Para aprovechar sus Pogs Y sus 50-50 launchador Cuando está en 7-step También hay que hacer Anemias del 7-step Y no es fácil Saberla minear y demás Y tenerla mentalmente Pero sí que es cierto De que puede evadir ataques Pueda hacerlo todo Pasa es que Muchas veces te le dice A lo mejor No puede haber hecho Estatac en esta situación Y me puede haber hecho Más recompensa Aparte tiene muy buenos bajos Tiene a lo mejor De los mejores bajos Y más valios del juego Y la verdad Un personaje Que quien haya jugado Contra mí Si lo minea y demás Verá que es un personaje A mi juicio Súper divertido Es cierto que tienes que pensar Más que en otros Por ejemplo Con el Jhin tienes 10 ataques Y de eso no vas a salir Puedes sorprender con 5 o 6 más Pero es que este hombre Puedes sorprender con 30 Para ser más efectivo Igualmente con 15 o 20 Puedes salir bien del paso Y las diferentes stands Y diferentes panic tools En momentos dados Para tener toda la ventaja Y el otro personaje Leo es un poco igual Lei Que no conoce a Lei Se pone en el suelo Y realmente es el mejor 50-50 real Digamos de la dinámica De la Tekken Porque dentro de las stands Que tiene Que si se pone con la cabeza Así y da así Pues tiene un ataque Y otro Y si te conoces al rival Pues tiene que sorprender Mucho más Porque ya tiene que entrar En las stands De los animales De la serpiente El Snake y tal Y empezar ya con las tonterías Si consigues sorprenderte El gana la ronda Si no te sorprende No va a hacer una mierda Así claro Y luego está El Armor King Que este es el típico personaje Que siempre dudo En colocarlo aquí O aquí Pero me canto por aquí Porque el CD1 Y el Dark Rapper Tampoco son tan difíciles De ejecutar Y los combos Fuera de alguno Obviamente todos los personajes Tienen variantes De combos difíciles No son tan difíciles Entonces el difícil De este personaje Es un Grapper como el King Pero a diferencia del King Que si que tienes más claro Que tu objetivo es O tirar el Chain Throne O tirar el Mixa del Throw O cuando se agacha Para batearte el Throw Porque no sabes Si lo vas a romper Tirarte medios Y tirarte situaciones Garantizadas o Setup Este hombre Lo combina todo un poco Y aquí está la clave Porque tiene un ataque bueno Para cada cosa Tiene el Malmite Con Down 4-1 Tiene un buen Blowpaw genérico Con Down 3 Tiene un buen Plus Framer medio Como es el 4-4 Que te deja Más 2 perdón agachado Tiene buenos throws Pero no son los del King Porque son quizá Algo más predecibles Pero claro La clave de este personaje Es saberlo guiar En todas sus esplendibles Es decir Como Este todo Gameplan tan completo Utilizarlo correctamente En todo En todo lo que El Master requiere En como castigar Correctamente ataques En como bloquear Y setestepear Etcétera Y por eso Que tiene un poco De todo Pero tampoco Sus herramientas Son nada del otro mundo A mi su personaje Personalmente me gusta mucho Y luego vamos a hablar De la Kun y de la Lidia Que fueron las dos Incorporaciones En la sesión 4 Vamos a empezar Por la Lidia La Lidia Podríamos decir No es que tiene Un Gameplan muy fácil Porque puedes abusar Mucho de sus Estiles Y sus jabs Es verdad Tiene estiles muy poderosas Tiene la stance Esta ofensiva Que puede entrar En dos stands Y tiene situaciones De Quart break Muy bestias Tiene unos Botes plat Tiene buena presión Recupera rapidísimo Es muy difícil De castigar Sobre todo Para los que nos gusta Jugar a estilo defensivo O contra Katsuya Etcétera Etcétera Pero es un personaje De para sorprender No te obliga a agacharte ¿Por qué? Porque su principal bajo Que es el Hellsuit Dado limpio Le pasa un poco Como a Polo Tiene que dar De manera limpia Y se puede backdasear A no ser que tenga La espada contra un muro Y entonces Pienes que un personaje Que no te obliga a agacharte Al menos Teniendo esa herramienta Pues es un personaje Que le cuesta más Abrirte Y siempre que El rival se quede tortuga Y tú Solamente bloqueas Las estres que tiene Y los ataques Principales Y las herramientas Principales que tiene No te va a hacer mucho más Obviamente es Cuando la presión aumenta Y te empieza a presionar Pues a lo mejor Tocas botones cuando no tocas Pero ya tiene que Lidiar con más ataques De los que otros Lidia con más ataques Que por ejemplo Estos de aquí Y luego está la Kuni Que a diferencia De los Los ninjas convencionales Sobre todo Yosemitsu Es un personaje Que está muy Basado en mixups Pero mixups O sea Super brinded No brinded Pero super creativos Y que su fortaleza Está en Constantemente sorprendente Lo podemos colocar aquí Hombre Pues no te digo bueno Pero sus combos Y su manera de ejecutar Los ataques Es mucho más simple Que estos dos Pero sin ninguna duda Hay que estos tres Ya ni te digo Entonces Es una ejecución muy fácil Pero con un gameplay Muy difícil Porque el Big Shard Siempre tiene que estar sorprendido Que si ahora me desaparezco Por aquí Que si ahora te tiene un bajo Tiene muy buenos bajos Tiene un power Para mi uno de los mejores Sporkers del juego Que es evasivo Te dejan menos 13 solo Es homing Wattesplat Etcétera Y es un personaje Muy powerful En casi todas las áreas Porque tiene un hitbox Muy pequeño Y puede ser testeper Ataques que otros Bichos no os detestepean O backtasean Entonces Es un personaje Que la verdad Para este Tekken Es interesante Sobre todo Como se manejan Estas dinámicas Bien De hecho este resumen De fácil ejecución Y difícil Y bien plan Vamos a La otra opuesta Difícil ejecución Y difícil Y bien plan Por lo dicho Sube un plan Es muy simple Sabe lo que quieren Y cuando lo quieren Pero la manera O sea Cuando lo tienes que ejecutar Es muy complejo Hacerlo de manera constante Porque necesitas un input Muy preciso Y si os fijáis Todos son top tier Diferencia de la suya Es top tier Pero no es top 10 Top tier para mi Son los 10 personajes principales Y probablemente el Marshall Porque han nerfeado Ciertas herramientas En esta última sesión Pero son todo Top 15 mínimo Bien pues Vamos a empezar por Vamos a empezar por Akuma Ya que lo tengo el primero Pues que no conoce a Akuma Su principal Ya lo tengo en un vídeo Pero lo vamos a resumir Su principal Mentalidad Y su principal fortaleza Es ponerte cara a cara Y tirarte el mixer real Cuando tiene la barra Ya está Ese es Como llega hasta ahí Eso se la tiene que arreglar Pero ya te digo yo Que su game plan Es super simple Es llegar hasta ahí Y no te creas Que es tan difícil Llegar a esa situación Porque puedes tirarte Un montón de toquerías Lo que sí que es cierto Es que Por ejemplo Tirar un ataque Y luego la continuación De si touch Fireball Approach O cualquier tontería Eso es lo difícil Eso sí es cierto Pero su game plan Se basa en Crear mixups Y sacar combos De la nada Y tirar el mixup Y cuando llega el mixup Obviamente ejecutar el combo Que eso es lo realmente difícil Y sacar combos Donde nadie lo sacaría Es decir Dunjap te puede sacar Pues una ronda Ninguno de los personajes Que hay aquí Ninguno Cuando digo ninguno Ninguno Te lo puedo sacar Luego está Kazuya Que va un poco De la mano de Devil Jin Pero a diferencia Del Devil El Devil Mucho mal round No juegas tan estresado Porque no tienes que Masterizar tanto el eléctrico Son ambos De masterizar el eléctrico Pero Kazuya Dependes muchísimo más de él Porque es el único ataque Que opresivo Que tiene realmente Así de simple Aparte de 4-4 Pues bueno Masterizas eléctrico Aparte combina Las fundamentales De spacing Y control Y keep out De los personajes normales Pero además con la ejecución De la medida que tiene Es decir Principalmente está aquí Estamos aquí en el neutral De repente fallo el ataque Coño Reacciono Y Kazuya te lancha Con el eléctrico Ya está Masterizas el wave dash Hellsuit for 4-3 eléctrico En el momento que te estepea La primera continuación Pues ya tienes que irte a los homing Arriesgarte más o menos Y sorprender con ciertos ataques Como puede ser Full crouch Down 3 Full crouch Down 4 3 plus 4 Y poco más Y luego el counter Digamos Defensive Opción Ya como De la fortune Más el perfect electric Y el combo de la muerte No se basa en esto Lo que pasa es que es tan difícil De guiar Que Digamos de ejecutar Que Pero vamos Su game plan es súper simple Lo mismo le pasa al débil Lo que pasa es que es mucho más salvable Quita mucho menos daño Pero puede estirar de más tonterías Es decir Su game plan está claro Masterizas el wave dash Abajo o arriba Y a diferencia del kazuya Tiene un 50-50 Que no se puede ser Testepear solo al hombro derecho Sino de que Si te estepeas solo al hombro derecho No cubres todas las opciones Porque te puede tirar el one standing 2 Y te puede quitar mucho daño No tanto como en otros tekens Sobre todo tag 2 y tekens 6 Pero te puede quitar mucho daño Y luego pues puedes llegar De la 4-4 De los panismos De Situaciones salvables Tiene altos homings Homings medios Bueno no La cercano no es medio Pero traquea ambos lados Es muy difícil De este estepear Te controla bien En el espacio Tiene un bajo para cada cosa Si quieres un 9-12 Pues tiene el menos 12 Tienes un full crouch Que es el de menos 13 Que es el downback 3 Downback 2 Perdón Un personaje que lo tiene todo Y un personaje que realmente Con los 10 ataques que he dicho Puedes vivir Luego tenemos a Gitch Howard Es un poco como Akuma Pero que ya mejora las genéricas de Tekken Es más fácil de ejecutar muchos ataques Pero hay que meter el combo Cuando hay que tirar el combo Hay que meterlo No es tan difícil como Akuma Pero hay que meterlo Cuando tienes la apertura del 2 Más el 4-1 Y la cancelación Y sobre todo Saber cuando tu metro Es importante Por ejemplo Cuando tú tienes metro Con Gitch Howard Puedes launchar a menos 15 Y a menos 14 Cuando no lo tienes No Y eso es muy importante También para que el rival Lo tenga a la cabeza Es también masterizar eso Pero lo tiene claro Porque tiene buenas Upstreams Tiene 1 down for 1 Tiene muy buenos genéricos Y pokes Y tiene uno de los mejores bajos Que es el Tested 3 Ya está Gine un poco como Fenn Pero claro Su game plan es más simple Porque sus herramientas Son 100.000 veces mejores Y de esas 100 herramientas buenas que tiene Tiene 10 que son un poquito mejores Y las puedes utilizar mejor que Fenn 100.000 veces Bueno 100.000 veces tampoco Pero mucho mejor No tienes por qué masterizar el White Dash Entonces su ejecución Obviamente es difícil Porque los combos fuertes Son muy difíciles Pero con ello puedes vivir Tienes un Hellsuit Que traquea a ambos lados Por un lado Tienes el Set Perdón El Electric Windhog Fizz Que traquea hacia el otro lado Y el 4x4 3 Que te deja ventaja Neutral de fotogramas A diferencia de los Mishimas Que te dejan menos 3 y agachado Gine personaje muy completo Con una ejecución muy alta Y un game plan tampoco muy complejo Y el Marshall Pues eso Es un game plan Fácil Porque su objetivo Es pokear al rival Yo te pongo Y cuando quieres interrumpirme Te interrumpo con un Magic Fall O con Contos muy rápidos O con algún Panic Move Lo que lo hace difícil A este personaje Que ejecución Son los combos Y como Masterizas Digamos La cancel stance Del Dragon Cannon Eso es lo que lo hace En plan difícil Obviamente En niveles bajos Este personaje Es súper súper abusable Pero cuando tienes que ir A los combos Y jugar de verdad A este personaje En niveles altos La ejecución Fue un papel determinante Vale Nos vamos a Difícil En ejecución En difícil game plan Que entran estos personajes Que en internet Los ves poco Incompetitivo Salvo Steve Lo ves poco Es que el resto Y la lectura del rival Y esto es muy importante Si tú quieres ganar Una partida del Tekken Tienes que Primero dominar El neutral del rival Si dominas el neutral Lo he dicho alguna vez Ganas el 80-90% De las partidas Jugar Y saber utilizar Y cuáles son tus herramientas Principales Y tus ataques Y saber lidiar También con las propiedades De los ataques Del rival Vamos Lidar las propiedades Del ataque Y la tercera Más importante Es saber cómo leer A tu rival En el momento adecuado Y cómo utilizar Esa lectura a tu favor Si lees Luego puedes leer Pero luego Hay que entenderlo Y estos personajes Para ser efectivo Y poderle Sacarles ventaja Tienes que combinar Estas tres cosas Y no Estar fuera Y el especialista En esto Es G-H G-H a diferencia De los otros mismos Pues tiene un game plan Mucho más complejo ¿Por qué? Porque sus herramientas Ofensivas son medias Entonces el eléctrico No tienes ni que masterizar Ni el eléctrico Ni el webdash Al no tener que masterizar Eléctrico Ni el webdash Puedes entre comillas Abusar de los ataques Medios rápidos Y que te dejan ventaja Pero ¿Qué ocurre? Que si el rival Se queda tortuga G-H está fuera Porque su fuerza Está en los combos Y el counter hit Safe que tiene Entonces tienes que sorprender Mucho más Aparte de que no tiene bajos Y su health sweep Pues no la unchea O la unchea O te hace una situación De oquizeme Entonces tienes que estar Constantemente sorprendiendo Y buscar a ver De qué manera Juega el rival Si es mucho más agresivo Si es más pasivo O si Dependiendo de cómo juega el rival Debes jugar tú Un poco lo mismo Que pasa con Brian Y un poco lo que pasa Con Steve Y con Joran Son personajes de estos De que te tienes que adaptar Mucho al match A pesar de que su especialidad Este en estos dos Sobre todo en el counter Sobre todo Steve Si es cierto Que el gameplay de Steve Cambia un poco Porque si no sabes Counterizar bien Los ataques del rival Si no sabes Vetearle con las Stands que tiene Evasivas Y no sabes hacer Los combos Que son muy complicados Este personaje estará fuera Es cierto que es Super safe Es cierto que es Super seguro Pero claro Te da igual lo seguro que sea Si el rival Se te queda tortuga Y no sabes cómo entrarle A esa defensa Y eso es lo importante De este personaje Luego Brian Lo he comentado Es como Steve Pero no tiene Ni buen whiff Bueno whiff Para mí en sí Pero no tiene Buen castigadores Digamos de block Y su juego Se basa en el Counter beating Del speech control Es decir Porque no tiene Tantos buenos frames Como tiene Steve Ni de rapidez Ni de counter Pero tiene muy buenos Counter tools Y no lo dejan En mala ventaja La verdad es que La gran mayoría Son salvables Y luego tiene La ejecución De la muerte Del town Que el town Vale para todo Para presionar Para hacer combos Para romper La defensa Para situaciones Alantezada de muro Para meter presión Al rival Ya que los Low son No te tienen Ningún logo Que te obliga A agacharte Entonces tiene El town Que sí que te obliga Un poco a tomar Decisiones Cuando se te pone Face to face Y luego está Huran Que es el jugador De pokeo Por excelencia Pero a diferencia De otros personajes Es un personaje De que Cuando sabes lidiar Con su mix up Las flamingos Están totalmente fuera Entonces tiene que jugar Con la doble Digamos La doble cara Que tiene Que es también Con los whiffs Porque tiene Muy buenos whiffs Con el back three Y muy buenos Keep out tools Con el down four two Salvable Entonces tiene que Pensar un poco Fuera de lo que es Su zona de confort Que es el pokeo Constante De Digamos Strings Muy complejas Y diferentes posiciones Que son muy difíciles De la vida Y tiene que pensar Un poco fuera De esa caja Y obviamente Ejecutar los combos Que son muy complicados De hacer Yo cada vez que veo Un jugador Juega muy bueno Siempre salga Algo nuevo Un combo Que llega más lejos Un combo Que es más difícil Un combo Que quita más daño Es una pasada Este personaje La verdad Luego a Liza Me la voy a saltar Porque es un poco Makuma Pero sube un plan A diferencia de Akuma El down seven Da limpio Entonces su barra de metros Está más para sorprender Que para otra cosa Y para situaciones Garantizadas de wall Sobre todo en golpes En etc Está mucho más Para sorprender Que Akuma Es decir Es como Akuma Pero sorprendiendo Mucho más Y sobre todo Maina a los daikis Para meter presión Y Nina y Ana Son un poco Los personajes Por excelencia Que comparten El patrón De que son hermanas De que son bastante Spawners Pero que sube En plan Cuando Nina Sale de lo que es Su pow Del butterfly love Este de que Hace así Y te presiona un montón Y saber lidiar Con esa situación De presión Está totalmente fuera Y Ana Lo mismo Pero con los mixas Tienen mixas muy fuertes Que si sabes Cuando te lo va a tirar Y sabes baiterlo Que sobre todo Si te esté peando A un lado Pues está fuera Y tiene que pensar Mucho más Y decir A ver como Llego ya A mi situación De confort Y por eso Lo hace un personaje Muy complejo Y luego Stally Que a mi Es uno de los Para mi Directamente es el personaje Más infravaluado De todo este roster De Tekken Quiero decir Porque es un personaje Que controla El espacio Tiene buenos counters Tiene buenos lows Que no necesariamente Lo deja en ventaja Fotografas Pero si lo counteriza Te puede hacer un launcher Como es el launcher Lo que pasa es que El combo es bastante complejo Tiene varios stands Sobre todo La del hitman Que es muy opresiva Y te puede empezar Haciendo misas Con el slide Tiene uno de los mejores Keep out to use El juego Que es pack 4 Y empieza un combo En counter launcher Es un personaje Que lo tiene todo Lo que pasa es que Es tan difícil De ejecutar Todas sus herramientas Tiene muchos hit confins Tiene muchos momentos De jazz frame Y tiene combos Tan complejos Que ya lo he dicho Por cierto Que la gente No suena manejar Pero yo de verdad Si me preguntaran a mi Es un personaje Que si estás dispuesto A echarle muchas horas Y quieres explotar Lo que es el wall A wall De wall carry Y las herramientas únicas Que tiene este personaje A mi me parece Un personaje totalmente digno Y aparte Es un buen matcher Como el Steve Es un buen matcher Es decir Para matchups Muy específicos Te puedes coger Perfectamente al lead Puedes lidiar Perfectamente con la situación De una manera más fácil Que no por ejemplo Como un kazuya Que vive lo que vive Y Steve se lo come Entonces Si tenéis paciencia Es un personaje para lidiar Pero ya te digo Es muy complejo Por la ejecución Y el game plan que tiene Luego está la categoría especial Que en esta categoría Ha incluido Básicamente a los ninjas A los osos Y a Julia Y cada uno Por razones diferentes Empezaremos por los ninjas Los ninjas Los he metido aquí Porque no juegan a Tekken Es decir Sus herramientas genéricas Como podía ser Spacing Etcétera Down for once Jugar con jabs Jugar con un bajito Por aquí o allá Estos dos Jogan a otro juego Sobre todo Yosu Me Too Es decir Tienen un juego Totalmente freestyle De que bueno Yo no tengo genéricos Yo no tengo A lo mejor tan abusables Como otros Es que no puedo abusar de nada Entonces tengo que sorprender Constantemente al rival Con gilipolleces Si consigo sorprender Constantemente a mi rival Gano la ronda Pero claro No siempre vas a poder Sorprender al rival Porque claro Sumo Blitz Es limitado Es muy grande Pero no es ilimitado Y entonces al final Cabot acaba mediateando Y como hasta arriba Me pasa un poco lo mismo Lo que pasa es que Quizás sea un poco más matchup Porque tiene un castigador One standing 1 Que es menos 14 frames Y puede baitear A alguno de estos personajes Aquí como por ejemplo El bajo del pole Del cuarto de círculo De top 3 O el cabezazo del frame Que es bajo Pero tiene que seguir sorprendiendo Es un personaje De que tienes Estanzas y confusas Se pone de espaldas Y puede Por el techo de espaldas Y si desaparece Y cosas de esas Entonces son personajes Que constantemente Tienes que estar sorprendiendo Y ya no es que sea Una difícil ejecución Definitiva En plan Es que de repente Es que directamente Tienes que abrir tu mente A la posibilidad De jugar De una manera totalmente Deféntate A lo que conoces Y luego están los osos Bueno luego hablaremos de Julia Y luego están los osos Que digamos De que con su hitbox Tan particular Tan grande del cuerpo Pero tan pequeña De las piernas Pueden wifiar muchos ataques Y castigar Que es una cosa Que tienen muy buena Que son los castigadores Y pueden castigar Muchas cosas Y pueden Wifear muchas cosas Y pueden matarse Muchas cosas Con otros personajes No pueden simplemente Por su hitbox Es cierto que también Tiene su propio inconveniente El hitbox Porque hay ciertos combos Que con otros personajes No funcionan Solo funciona con los osos Y sin embargo Con ellos funcionan Es digamos Esa Para sorprender Pues puede sorprender Y luego que tienes Estas tan raras De que si se pone por el suelo Que si ahora te tiro esto Pues bueno Pues juegan un poco El juego Como jugaremos Cuando éramos críos Luego está la Julia Que por último Está la Julia Perdón Que me he obligado A mi mismo A colocarlo aquí Por una sencilla razón Porque este juego No juega Es decir Sus herramientas Son tan poderosas De que utiliza Fundamentos Y movimientos Y spamea cosas De juegos anteriores Por ejemplo Tiene el bono Creo que se llama Que es un gelsu Realmente Porque te obliga A agacharte Porque te tira al suelo Y te hace un oquiciem Y encima muy poderoso Que en la primera continuación Me parece que es menos 14 Es decir No se estaga Y en el caso De que vea Que le vas a interrumpir Te puede tirar la segunda Y tirarte la continuación Garantizada Entonces Tiene ataques De otro juego Luego tiene el back 3 Con la continuación segunda Que es safe Y el back 3 Es counter launcher Bajo Entonces tiene cosas Y luego el party crash Es un escándalo de ataque Ya he hablado alguna vez De él Es un escándalo de ataque Y entonces Pues tiene cosas De otros juegos Que sí que es un bicho De que tiene un montón De hitcoffes Que es muy difícil De guiar Que los combos Si queréis llegar de muy a mulo Es verdad que quitar un montón De daño Pero son súper difíciles De ejecutar Que tienes que saber Cuando Lo que ejecutas En cada momento Para saber como Si Pero juega otro juego La verdad Este personaje está Totalmente descuadrado De este juego Y la verdad Es que es un personaje Que a mi me encanta Y si lo consiguieran fixear Para el siguiente Tekken Yo lo seguiría jugando Pero para este Tekken Está muy mal fixeado Para tal y como está ¿No? Bueno Os he explicado un poco Así generalmente Lo que yo creo que Se trata de La dificultad De un personaje Y bueno Es básicamente Dos cosas Pues La ejecución Que tú tienes O sea La dificultad De la ejecución En un ataque Y la dificultad De como encuadrar Tu match Con tus herramientas Y como las utilizas Siempre es más complicado Lo segundo Porque Obviamente Si que es cierto Que hay muchos personajes Que tienen un ataque Para cada cosa Pero siempre Se puede utilizar De manera diferente Ejecutar Es simplemente Hacer un robot Y ejecutarlo Y ya está Por la práctica Al final sale Lo otro también Obviamente Lo del game plan mental También Pero Hay que usar más La creatividad Que con la Hoboken Así que espero Que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!